Bueno, ahora estoy acá en el consultorio, tengo que esperar a que me llamen, número 25, y acá arriba dice el número 24, y para que me saquen sangre dice, solicitud del doctor, y acá me dieron una nueva cita, me dieron el appointment sin ver al doctor. Sin ver al doctor, a quien abran él, porque la enferma, o sea, yo estaba en el express, en el cine express, arreglé el problema, me dijeron que no sabían cuál era ese problema, con la farmacia, y hablaron en la farmacia y yo, acá no hay problema, ¿por qué no la envían? Bueno, yo no dijo nada de eso, y después, faltan estos dos medicamentos, voy a hablar con el doctor, se fue a hablar con el doctor y el doctor envió esta receta médica, son de cinco hojas, no las puedo ver, lo estoy ocupado, y me dijo que me iban a sacar sangre. Me mandé un consultorio, y acá me dieron toda la vuelta, y llegué hasta acá, y acá estoy esperando a que me llamen para sacar mi sangre. Pero sin hablar con el médico, bueno, pues no, ya los medicamentos están, este, van a llegar, solamente hay que esperar nomás en estas horas, creo que ya me van a llamar, porque ya están volcán. Y bueno, pero la gente frota su bolsillo, está bien segura de esto, o todos frotan su bolsillo acá, acá todos son millonarios, todos agarran su mano y la ponen en el bolsillo y la frotan como si fuera una lamparita mágica. Y ya bueno, tengo que estar esperando. Número 25. Pero bueno, ya les comunico ya. ¿Y qué? ¿Mércoles? ¿Acá está la fecha? ¿Mércoles 11? Y salió en MyChart, porque yo estaba viendo en MyChart, y digo, tengo una cita para ahora, las 10 y 20, y cómo es posible que tenga una cita a las 10 y 20 cuando es ahora, ¿no? Pero lo hicieron, bueno. ¿Más? 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 Vamos, patika.